Vamos a ver una perspectiva de una cocina. Partimos, por ejemplo, de la planta. Dibujamos el plano del cuadro. Por ejemplo, lo vamos a dibujar aquí. Dibujamos la posición del punto de vista a esta distancia del cuadro. Punto de vista. Tenemos dos puntos de vista. Plano de cuadro. Y ahora vamos a dibujar la habitación, por ejemplo, aquí, así. Según esta orientación. Entonces tenemos aquí los dos tabiques de la habitación. Vamos a completar esto. Dibujamos entonces ahora aquí la línea de piedra en el vértice este para no interferir en la planta del dibujo. Línea de piedra. Y vamos a marcar, por ejemplo, la posición del horizonte aquí mismo. Bueno, una vez que tenemos ya marcados los elementos, podemos marcar, por ejemplo, la posición de los muebles de la cocina por aquí. Aquí vamos a poner hasta aquí, por ejemplo, aquí una puerta. Y entonces el muro de la casa por afuera estaría por aquí. Aquí vamos a poner una ventana desde aquí hasta aquí. Y a partir de aquí, pues vamos a poner... Poner, casi vamos a aumentar aquí un poco la cocina. Para que la estantería aquí tenga más tamaño. Aunque no se entre por dentro. Bueno, entonces tenemos la casa que tiene este grosor. Todo por aquí. Y luego, esto que van a ser los muebles. Marcamos los muebles para que quede claro ya. Tenemos aquí estos. Y por aquí, hasta aquí. Mientras que esto, a partir de aquí hacia allá, pues tendremos estanterías. Por ejemplo, vamos a ponerlas hasta aquí. Aquí las simétricas. Y pondremos aquí una nevera, por ejemplo. Bueno, tenemos ya la planta de la casa. Aquí irá una ventana. Vamos a hacer los detalles del grosor, etc. Entonces lo primero, obtener las trazas de las líneas. Donde corta al plano del cuadro, sale de este punto y de este. Mientras que aquí, el mueble sale de aquí. Y luego tenemos esas tres trazas. Con lo cual, por V, por el punto de vista, hacemos paralelas a esas líneas. Tenemos entonces aquí la fuga de estas líneas. Mientras que la fuga de estas, haciendo una paralela por V, tenemos que queda aquí. Lógicamente, como esto forma 90, pues esto formará también 90 grados. Tenemos aquí fuga 1. Y aquí fuga 2. Siempre las fugas, lo que hacemos es subirlas al horizonte. Entonces, tenemos, mediante un ortogonal, subimos aquí una fuga, y subimos la otra siempre a la línea del horizonte. Y ahora las trazas las subimos siempre a donde tenemos las trazas, aquí, a la línea de tierra. Entonces, tenemos aquí una, y aquí la otra. Tenemos aquí una traza, otra, y aquí tenemos estas tres. Aquí una. Y aquí la otra, y la tercera. Con lo cual, ya lo único que hay que hacer es unir las trazas con su fuga. Sigue en esta dirección, su fuga es esta. Esta sigue en esta dirección, su fuga es esta. Bueno, podemos hacerlo a lápiz, y luego ya las líneas finales las dejamos a bolígrafo. Entonces tenemos esta línea, tenemos esta, para el muro también podemos hacer esta, del mueble, paralelo al muro, por supuesto, y tiene aquí la traza. Por lo tanto, la línea del mueble es esta. Tenemos ya las tres líneas. Y ahora estas tres también a esta fuga. Una, dos, y tercera. Bueno, ahora vamos a darle la altura, imaginando, sabemos que este es el muro. Vamos a darle al muro para que se haga más claro. Otro color. Este es el muro. Y sigue todo por aquí. Vamos a ponerlo hasta aquí. No lo continuamos por ahí, para no interferir en el dibujo. Y este. Bueno, es en realidad las dos últimas líneas, es lo que define el muro, ¿no? Entonces vamos a darle la altura real, vamos a darle a la puerta, por ejemplo, para esta medida, pues puede tener tres veces esa medida, ¿no? Entonces cogeremos con el compás tres veces, vemos en qué línea está esta aquí. Cogemos esto tres veces, una vez, dos veces, y tres veces, aquí. Eso quiere decir que la puerta, ahora vemos dónde queda, y la altura del muro, vamos a ponerla también aquí. Vamos a darle a este fragmento, más o menos, más que la puerta, hasta aquí. O sea, que esta es la altura por donde va a pasar el techo. Corresponde a esta línea. Bueno, la puerta, sabemos que tiene aquí el punto y el punto. Podemos alinear con V, pues al alinear con V, nos cae aquí, y aquí. Bueno, pues estos dos puntos ya, mediante verticales, las subo, los subo, quiero decir, y sabemos que la altura de la puerta era esta. Y sabemos que es la segunda línea, o sea, la que correspondía a esta. O sea, que viene desde este punto, que es esto que viene, hasta este. Y ahora por arriba viene desde aquí, hasta aquí. Bueno, ya tenemos la puerta. El muro. Perdón. Bueno, tenemos entonces aquí la puerta, que ya podemos marcar, si queremos, con bolígrafo, ya que eso ya es seguro. Por aquí marcamos la continuación de la habitación, y por aquí, el techo de la puerta. Bueno, vamos a hacer ahora el mueble este. El mueble este sigue esta dirección, o sea, que va hacia esta fuga, y tiene la traza aquí. O sea, que cogemos su traza, la proyectamos como siempre a la línea de tierra, y debe ir a esta fuga. Corta aquí. Entonces ya sabemos que el mueble viene por aquí. Bueno, vamos a darle, por ejemplo, a esta altura. La colocamos aquí, y fugamos. Siempre la colocamos en la traza. O sea, que corta aquí. Levanto aquí una vertical, con lo cual ya sé que el mueble va a venir todo por aquí. Corta aquí en este punto, levanto una vertical, y ahora en este punto con ese. donde corte a esa línea termina aquí este punto, que si proyecto este punto aquí abajo, y está bien dibujado, estos tres puntos deben quedar alineados, ya que la perspectiva de este punto queda aquí en el cuadro, la subo, y ahí vemos que queda ahí, efectivamente. entonces basta con que alinee esto por aquí, y llega hasta aquí el mueble, que es donde corta aquí el plano del cuadro. Y por último la nevera va a llegar hasta aquí. Subo. Eso quiere decir que la nevera va a llegar hasta aquí, y vamos a darle, bueno, luego miramos la altura. Sale de aquí y llega hasta aquí. Bueno, al principio vamos a completar el mueble, por detrás viene por aquí, entonces habrá que unir este punto con ese. Y si está bien dibujado sale de aquí, y tiene la misma altura aquí que esto, efectivamente. Bueno, o sea que ya lo tenemos completo. Vendría por aquí así. Bueno, por último ya vamos a hacer el techo. El techo decíamos que venía por aquí, corta en este punto, este punto pues queda aquí. Lógicamente tiene que pasar por este punto, ahí lo tenemos ya, y ahora viene por aquí. O sea que este es el techo. Y como corresponde esta línea viene hasta aquí. Y como estas dos líneas están, las dos tocando al plano del cuadro, este punto y este deben estar alineados en una horizontal. horizontal. O sea que el plano del cuadro corta a las dos líneas del techo según esta línea que será necesariamente horizontal. Bueno, vamos a marcar las dos líneas del techo que ya también son invariables. Bueno, tenemos la de la puerta, vamos a marcar la de la ventana, por lo menos la parte anterior, esta y esta. Entonces llega desde este punto hasta este. Levantamos por ahí verticales, esa es la ventana, hasta aquí. Vamos a darle la altura de la puerta y vamos a hacer que más o menos caiga a la mitad de la puerta por aquí. Eso quiere decir que su longitud, si alineamos con aquella fuga, es desde aquí hasta aquí, ya que aquí está la traza de la línea de la puerta, que es esta. Entonces ya tenemos que la ventana es esta. Tenemos ya puerta-ventana, ahora vamos a hacer el bloque, decíamos que era este, llegaba hasta aquí, alineamos, corta aquí, levantamos vertical y va a ser el bloque que corresponde aquí a este mueble. Este mueble ya lo podemos dibujar, por lo menos en su parte anterior, viene por aquí. Viene por aquí, aquí hay algo que no cuadra y es que esto, realmente, esto es el mueble y aquí el muro, cogimos esta línea, realmente era la intersección de esta línea con esta, o sea que el muro debe llegar hasta aquí. Bueno, ahora, aquí por una cuestión de paralelismo, pues esto se ha perdido, o sea, esta línea la subimos, pero esta línea tiene que quedar la interferencia de las dos líneas del mueble, aquí. Bueno, eso quiere decir que esto debería bajar hasta aquí y a partir de aquí, claro, hacer esa línea. Esto hay que revisar bien y entonces es este punto y por tanto la línea real es esta. O sea que no es este punto sino que es este de aquí. Bueno, vamos a poner aquí, como decíamos, el mueble este, todo por aquí, por aquí la vertical, por aquí la vertical y la vertical. Esto queda esta fuga, aquella línea que fuga hacia F1. bueno. Entonces, ahora íbamos a hacer la estantería esta, venía por este punto y el punto más saliente es este. Eso quiere decir que corta aquí, fuga hacia aquí y corta aquí. Viene por aquí. Vamos a hacer que tenga la misma altura de la ventana, o sea que en realidad a partir de este punto habrá que fugar ya que es una paralela a la línea del techo, o sea que corta aquí. Y vamos a hacer que por la parte de abajo llegue aquí a un tercio de la ventana. Aquí podemos tomar en verdadera medida un tercio, fugamos, corta aquí. Por lo tanto debe llegar la estantería hasta aquí. Y esta estantería pues corta aquí y ahora si fugamos corta aquí. Bueno, pues esos dos puntos también los fugamos hacia esta fuga y hacia esta fuga. Con lo cual pondremos aquí una estantería que fuga hacia ese punto, hacia ese punto, corta aquí y ahora como está alineado está alineado con esto, esta es la intersección aquí con esto y ahora fuga hacia aquí. Vamos a hacer que por ejemplo llegue hasta aquí. Por lo tanto la estantería viene por aquí y corta la pared aquí. Eso quiere decir que como esto venía aquí cortado aquí por la parte superior va a ser esto. Hasta aquí. Y aquí va a bajar hacia aquí. De manera que este punto está a este punto de aquí que corta aquí detrás corta aquí detrás está alineado con ese de atrás. O sea que ya tenemos la estantería al completo. Bueno, y decir que esta estantería respecto a la línea de abajo pues cae aquí cae aquí. Por tanto al alinear tenemos a ver tenemos aquí el punto que bajamos hasta aquí. Alineando con V realmente la estantería la hemos puesto aquí. Bueno, podemos si queremos echarla hacia atrás para que tenga el mismo tamaño que esta que sería simplemente alinear con V aquí alinear con V este punto corta aquí por tanto la estantería debería llegar hasta aquí. Pero bueno, la vamos a dejar más grande porque esta ya era algo pequeña entonces aquí tiene como dos módulos y aquí uno. Bueno, y por último tenemos que la lavadora venía por aquí corta aquí o sea que debe llegar hasta aquí. La lavadora no la nevera. Entonces va a ser todo esto y le vamos a dar por ejemplo aquí la altura como ya toca aquí o sea tenemos este punto y llega aquí. Esto parece muy estrecho digamos que va a sobrepasar un poco esto. Bueno, pues es esto y llega por ejemplo vamos a hacer que tenga la misma medida que la estantería esta hasta aquí. Fugando también hacia aquí y fugando hacia ahí. por lo tanto corta aquí detrás y corta aquí detrás aquí detrás bueno, esto ya se distorsiona porque sale fuera de este ángulo. Sabemos que el cono de 60 grados todo lo que vaya saliendo fuera cada vez se distorsiona más. En todo caso tenemos ya la medida. Bueno, vamos por último a poner entonces aquí todas estas líneas entonces esta fuga hacia ahí vertical vertical aquí alineado con esto vertical y ahora aquí fuga hacia ese punto fuga hacia este pues tenemos aquí la vertical la vertical y fuga hacia este punto bueno, tenemos ya los dos bloques este que fuga hacia ahí también y hacia aquí tienen los dos la misma anchura en la parte superior de la cocina corta aquí y fuga aquí y ahora aquí llega la nevera y va a llegar a la misma altura que esto llegando aquí hasta la pared por detrás vamos a hacer aquí que seguiría la cocina pues aquí con otro mueble bueno ya lo tenemos completo ahora le damos el grosor a esto el grosor a esto viene corta aquí entonces levantamos este punto por aquí una vertical entonces fugamos hacia ese punto corta aquí detrás entonces ya tenemos el grosor lo mismo como aquí ahora nos acercamos si aquí en la ventana tenemos este es el suelo fugamos hacia este punto corta aquí entonces levantamos aquí la vertical fuga hacia aquí corta aquí y aquí fuga hacia F1 bueno y entonces ahora corta aquí arriba esto fuga también hacia F2 corta aquí esto hacia F1 con lo cual ya tenemos el bloque para la puerta aquí arriba haríamos lo mismo hacia F2 corta aquí y hacia F1 bueno tenemos ya los muros habría que darle aquí el marco para la ventana en principio vamos a marcar el muro y fuga y aquí siempre las paralelas hacia el mismo punto de fuga nos falta esta línea esta baja está aquí abajo por aquí detrás bueno se vería un poco también corta aquí detrás una línea muy fina y esto corta también esta línea corta aquí y corta ahí detrás o sea la puerta al completo nos marcaríamos aquí el detalle para la ventana el marco para la ventana y por ahí arriba igual vamos a marcar una línea aquí donde termina aquí detrás termina en este punto entonces hacemos la diagonal y aquí la otra diagonal termina aquí en este punto pasa por este punto aquí podríamos marcar ya la línea de división para la ventana bueno y la puerta si por ejemplo hacemos que venga aquí vamos a ver qué hacer que esté por fuera abierta en esta dirección eso quiere decir que en la parte de arriba por ser paralela a la línea de arriba también fuga al mismo punto ¿qué profundidad tiene? bueno la fuga está aquí la bajamos queda en el punto principal eso quiere decir que sigue esa dirección y entonces aquí abajo la calculamos alineamos este punto está en la mitad bueno lo ponemos aquí en la mitad y tiene que tener el mismo tamaño que esto bueno habría que hacer el marco pero bueno ya no nos vamos a parar en eso entonces alineamos con v y corta aquí levantamos una vertical a ver parece bastante grande entraría un poco más hacia adentro en el marco hasta aquí y vemos que corta aquí vertical y decíamos que venía por aquí y ahora viene por aquí y corta y arriba en este punto o sea que ya podemos decir que la puerta viene hasta aquí y viene por aquí abajo hasta ese punto bueno pues eso sería la puerta abierta y efectivamente sabemos que en el espacio aquí tendría que estar dentro del marco de la puerta este giro de aquí es el giro este bueno tenemos ya completo vamos a hacer otro giro por ejemplo aquí si tenemos una división esto corresponde a esta distancia desde aquí hasta aquí o sea esta distancia que marcamos aquí bien entonces vamos a ver si efectivamente si viene desde este punto hasta este bien entonces dividimos esto en tres partes iguales para hacer aquí tres bloques iguales cogemos aquí tres centímetros en una dirección cualquiera un centímetro dos centímetros y tres alineamos el punto tres con este y por estos tres puntos hacemos paralelas eso quiere decir que las tres divisiones ya las tenemos una una dos tres alineamos este punto bueno pues efectivamente este punto corta aquí corresponde a la perspectiva de este punto y sube por aquí esta es la primera división luego el segundo punto vendría por aquí corta aquí o sea que tendríamos estas tres divisiones aquí entonces corta aquí levantamos una vertical parece que viene a levantar una vertical pues por aquí más o menos no, perdón viene por aquí más o menos por aquí bueno entonces tendremos la primera división la segunda y la tercera vamos a ponerlo aquí primera, segunda y tercera aquí haríamos otras tres también por el mismo método hacemos esto lo dividimos entre tres ahora ya no para no perder tiempo lo vamos a hacer a ojo pero bueno el método es el mismo primera división segunda y tercera bueno y por último ya para concluir vamos a hacer por ejemplo una puerta de estas abierta vamos a hacer esta por ejemplo que esté abierta este ángulo o sea que va hacia esta fuga bueno normalmente estas están a cierta altura vamos a hacerlo a cierta altura por ejemplo hasta aquí y estas también a cierta altura entonces cuando esto se abre viene por aquí arriba y esto cuando se abre viene a la misma fuga bueno vamos a ver hasta donde llega la abierta bueno como la traza de esta línea está aquí entonces bajamos la traza vamos a marcarlo aquí bien claro porque con tanta línea con un triángulo bueno tenemos aquí la traza y tenemos también que la fuga cae aquí la marcamos esta es la fuga bueno eso quiere decir que realmente la orientación es esta y la línea pues viene por aquí y pasa por la estantería que es esta pasa por este punto no pasa por la estantería que es esto o sea que la dirección es esta porque aquí teníamos las divisiones una, dos y tres entonces es esta línea y sigue esta dirección entonces lo que decía es que íbamos a abrir aquí esto entonces al abrir aquí esto tiene este tamaño pasa para aquí eso quiere decir que como al hacer el giro de abertura queda por aquí alineamos este punto con V corta aquí levantamos una vertical corta la de arriba en este punto y corta la de arriba en este punto ahora sabemos que realmente esta es la puerta abierta de esa lacena bueno de esta manera podemos decir bueno pues esto se ha abierto por ejemplo 58 grados y la puerta esta igual esta se ha abierto por ejemplo esto parece cerca de 67 grados bueno y así con todo podríamos con toda precisión tocar ahí todos los elementos con las medidas que tuviera aquí aquí la escena dividida por ejemplo en dos partes jugando esto hacia aquí el punto y aquí por ejemplo un asa o de este lado jugando otra vez hacia ese punto y aquí también bueno una vez que tenemos esto ya se puede decir que está completa vamos por último a dibujar aquí por ejemplo un taburete y ya concluimos entonces si el taburete por ejemplo tiene aquí esta orientación vamos a ponerlo aquí así delante de la puerta vamos a hacer bueno esto mismo que sea un cuadrado entonces este cuadrado tiene aquí dos trazas y tiene aquí las otras dos trazas ya podemos hacerlo en otro color para no confundirnos dos trazas y otras dos entonces subimos una traza aquí la otra aquí y lo mismo con estas esta aquí y esta aquí y ahora esas dos direcciones del cuadrilátero pues tenemos esta dirección que es esta con lo cual tenemos ahí una dirección y ahora tenemos esta otra dirección que será una ortogonal a la anterior y es esta o sea que aquí estas dos serán perpendiculares tenemos que corresponden a este triángulo y a este bueno pues ahora ya solo hay que subir estos puntos a la fuga o perdón al horizonte estas fugas al horizonte y esta otra también aquí al horizonte de manera que estas dos líneas van hacia ese punto mientras que a este otro punto era este van las otras dos líneas bueno sale un poco también distorsionado por lo que decíamos por estar muy lateral ya sabemos que aquí tenemos que coger un ángulo de 30 grados y aquí otro de 30 todo lo que salga de ese ángulo cada vez se distorsiona más entonces esta línea vemos que va hacia allí y estas dos que van hacia esa fuga revisamos es esta fuga bien y lo mismo estas también va esto y ahí está el ángulo de 90 bueno con lo cual ya sabemos el taburete viene por aquí y aquí le damos la altura que queramos entonces si queremos esto corta aquí a esta línea o si queremos ponemos aquí la altura real fugamos y eso quiere decir que el taburete corta aquí y ahora también aquí fugamos a partir de este punto nos acercamos decíamos que la altura la colocábamos a partir de la traza la traza es esta una de las líneas corta en este punto en este y ahora fugamos hacia allá corta en este y corta aquí detrás en este con lo cual a ver no la fugamos mal era esta fuga o sea que es esta fuga por tanto que el momento en que corta aquí debemos fugar hacia esa o sea que viene hasta este punto y aquí vuelve a fugar hacia esa y aquí vuelve a fugar hacia esa fuga o sea que ya tenemos ahí el taburete en un mal sitio delante de la puerta pero bueno sabemos que ese esa es una silla que realmente es coherente o sea los lados son ortogonales entre sí es un paralelogramo y aquí detrás este punto y realmente como vemos aquí abajo también es un cuadrado y tenemos esta fuga aquí podríamos darle un poco más de volumen como si volara un poco por todas las esquinas ya que los asientos siempre son algo más grandes que el cuadrado que definen los puntos de apoyo y darle el grosor que tiene bueno pues ahí tenemos un taburete en el primer plano y luego aquí esto que fuga va hacia aquí tiene que verse por debajo ahí de esta ley de este plano y sale de aquí bueno la perspectiva está completa entonces esto sería la perspectiva de una cocina sabiendo que nos dan el punto de vista y la planta y luego a partir de las trazas vamos colocando todas las alturas por ejemplo aquí podría ir un fregadero ya para concluir para que se vea algo más cocina entonces esto fugaría hacia allá se redondearía por las esquinas ya no lo hacemos esto bajaría por ahí y aquí arriba pues tendría un grifo un grifo que demasiado pequeño para hacer detalles ahí pero bueno con los dos mandos y aquí el saliente para el agua bueno bueno pues esta es la perspectiva de esa cocina que decíamos y ya en primer plano pues algún detalle no ha quedado claro bueno por último vamos a hacer un rápido cálculo de sombras imaginando que la luz esté fuera de la cocina si estuviera dentro sería sencillo o sea lo único que es que que habría que hacer es alinear el punto de luz o sea algo como esto ya tenemos un punto de luz en la cocina y tenemos un objeto entonces alineamos el punto de luz con el suelo corta aquí y la proyección del punto de luz es esto entonces por ejemplo la sombra de una silla pues alineamos la base con el punto este que tiene su proyección en el suelo y la luz con el de arriba eso quiere decir que la proyección de esta línea su sombra es esta la proyección de esta alineamos esto con esto y esto con esto y esta línea saldrá paralela a esta la proyección de esta alineamos esto con esto y esto con esto y entonces saldrá aquí y esta será paralela eso quiere decir que el cuadrilátero de sombra saldrá aquí así ese sería el procedimiento con luz puntual sobre el techo de la cocina vamos a hacer más interesante que la luz esté por ejemplo fuera y que sea luz solar entonces nos acercamos y tenemos por ejemplo aquí un punto de luz externo el sol queda por ahí detrás bueno pues simplemente habrá que alinear tenemos aquí la puerta esta es la línea que proyecta entonces siempre la base del sol sobre el horizonte este es el sol la base del sol con la base de la línea lo mismo que hacíamos con el ejemplo de ahora lo que pasa es que el punto de luz en vez de estar dentro de la casa está afuera alineamos perdón era este punto era esta línea que corta aquí en el suelo en el tabique en el muro entonces viene por aquí y entonces la sombra de esta línea es esta ¿hasta dónde llega? bueno entonces vamos a hacer desde este punto va a llegar como vemos ya entra dentro de la habitación en paralelo va a quedar bastante lejos ¿no? bajo efecto toda perspectiva se ven paralelas pero se cortarían realmente bueno tenemos entonces que la sombra sería esa mientras que la sombra de esta línea viene por aquí la que realmente va a coger porque esto va a tener luz entonces esta es la que nos interesa nos interesa ahora la de dentro aquí la de fuera y aquí la de dentro alineamos con este punto y ahora tenemos que por ejemplo la sombra aquí del punto del punto que intercepta aquí respecto a este plano pues viene por aquí y corta allí detrás también bueno si ponemos el sol más alto para que se vea más claro y no pase esto del paralelismo entonces sería tal vamos a hacer por ejemplo que si yo coloco aquí el sol aquí arriba entonces la parte superior de la casa que va a corresponder realmente a esta línea este punto si lo traigo por aquí vamos a traerlo por aquí entonces tenemos que la sombra del punto final de esa vertical pues cae por aquí entonces la sombra de esta línea será una paralela eso quiere decir que la sombra de esta línea que cae aquí vendrá por aquí abajo y vendrá por aquí por tanto ya sabemos que esta va a ser zona de luz ¿hasta dónde va a llegar? pues va a llegar hasta el punto que nos deje aquí y el punto que nos deja aquí pues es este o sea que va a ser una pequeña franja de luz ya que intercepta aquí al mueble o sea que tenemos este trozo solo de luz y por supuesto esto también aquí alineando ¿no? y esto viene por aquí corta por aquí a la mitad o sea que esta será la sombra la luz que proyecta sobre la ventana ahora bien sobre este plano hacemos lo mismo tenemos esta línea este plano corta por ejemplo corta aquí aquí detrás a la altura del muro corta aquí alineamos con este punto y realmente corta el mueble por aquí bueno pues esa es una referencia ya para el sol ya que es el plano del sol entonces respecto a esta línea alineamos esto y sabiendo que pasa a la altura de ese plano esta va a ser la zona de luz y lo mismo esto alineado con el sol este punto queda más hacia allá pero esto va entrando de manera que aquí sobre este plano haríamos lo mismo por detrás esta línea queda aquí nos interesa esta delante entonces esta delante corta aquí unimos con ese punto y viene por aquí y ahora alineamos este punto por ejemplo vertical hacia aquí y ahora fuga hacia ese mismo punto y unimos con el sol corta aquí eso quiere decir que la zona de luz va a ser esta por aquí bueno y lógicamente esta zona de luz tiene que proyectarse aquí abajo o sea sobre la zona de luz por tanto este punto al alinearlo con el sol caerá aquí la intersección es este punto este punto alineado aquí con la base esto de repente va a quedar algo más grande alineado con la proyección de este punto cae aquí por ejemplo entonces ese cuadrilátero se verá aquí delante del sol con lo cual y luego la sombra de esto será una paralela que va hacia ese punto o sea que tendremos esto más esto y esta será la zona de luz que entra por ahí mientras que aquí pues lo mismo ahora tenemos aquí respecto al sol ya no es este es este alineamos aquí la puerta y alineamos aquí con la puerta tenemos por el suelo por el suelo es esta línea y aquí por el suelo es esta línea o sea que esto es lo que entra de luz lógicamente estas dos líneas verticales pues también su sombra será una vertical aquí ya queda en la sombra y esta también o una vertical una línea que va hacia aquella fuga quiero decir entonces alineando ahora este punto con el sol tenemos aquí el primer punto del taburete alineando este punto con el sol tenemos aquí este punto esta línea como está a la misma altura que esta va a ser la continuación o sea que viene por aquí y va a ser paralela hacia aquella fuga o sea que la puerta proyecta esto de luz proyecta esto de luz y el taburete pues el sol con este punto corta aquí y la sombra de esta línea una paralela o sea que viene por aquí y por aquí una paralela y este punto lo mismo es la línea de atrás corta aquí y esto una paralela y corta esta que va a ese punto y corta allí que va hacia aquella fuga o sea que tenemos este cuadrilátero que debe tener sus fugas también paralelas a estas dos entonces en síntesis ahí como hay mucha línea tenemos el sol su proyección un palo del taburete alineamos la base con la base y el sol con este punto se acabó eso es lo que hicimos en todos los puntos aunque parezca mucho más líos la puerta aquí está la línea base con base y este punto con este punto tenemos ya la sombra del filo de la puerta por aquí entonces decíamos al alinear la base con la base y luego este punto con el sol teníamos aquí este punto entonces ya de esta manera si tenemos este punto la sombra de esta línea es esta y la sombra de esta línea es esta con lo cual tenemos que la sombra del taburete será esta mientras que todo esto quedaba en sombra y esto también quedaba por detrás de la puerta la puerta está de espaldas al sol también todo en oscuridad esto teníamos solo este fragmento y luego hay ese hueco de luz que era esto con lo cual aquí lo que aparecía en sombra era esto de aquí y esto dejando aquí esa luz esto entraba ahí dentro entonces esto que también parece lioso es si hay un plano que está a cierta altura un plano que está a cierta altura por ejemplo aquí entonces el plano del suelo ya no nos vale entonces al hacer por ejemplo la sombra sobre este punto y la que proyecta sobre este tenemos este punto y su proyección hacemos esto y alineamos este punto con este entonces esto es lo que queda en sombra desde esta línea hasta esta eso quiere decir que si el plano es más grande esto queda en luz pero de ahí con tanta línea es fácil entonces decíamos teníamos este fragmento aquí esto de luz y luego esto aquí que decíamos esta línea sale hacia ese punto y esta también pero luego esta fuga hacia aquella fuga y aquí arriba donde termina también donde termina la puerta pues todo esto queda en sombra todo esto por detrás también todo queda en sombra también todo esto y por aquí igual todo el mueble todo de espalda salsa la luz poco entra entonces habría que poner todo oscuro pero ya sabemos que los recovecos tienen más sombra todo esto sería todo oscuro y decíamos que los recovecos tenían más sombra porque esto se oscurecía esto es el recoveco más sombra aquí también sombra el taburete proyecta sombra y cae la sombra aquí detrás todo esto todo esto sombra esto teníamos esta zona de luz pero ya todo esto era sombra hasta aquí lo único que quedaba de luz era este fragmento y este y este pequeño de aquí bueno pues ese sería el método para calcular con tanta línea pues bueno más que aclarar las cosas pues lo que hace es hacerlas más complejas bueno y esto igual habría que ver si realmente esto intercepta aquí al banco entonces traemos por aquí traemos por ejemplo la línea esta traemos la línea por ejemplo para este punto que viene por aquí o sea tenemos exactamente lo mismo que esto entonces al alinear por ejemplo lo que corresponde aquí pasa por la parte superior este punto tenemos esta línea tenemos esta entonces decíamos hacemos este plano este plano de aquí que pasa por el suelo por el suelo vamos a la altura del taburete paralelo al suelo entonces si ahora por ejemplo levantamos una vertical vamos a hacerlo por este punto por este punto una vertical alineando con el sol vemos que corta allí detrás por lo tanto todo está a la luz a no ser que este plano al levantar por aquí una vertical pues vemos que corta aquí hacia esa línea o sea que este fragmento no y por este igual corta aquí corta aquí levantamos una vertical y hacia esa línea otro fragmento o sea que eso es lo que queda en sombra estos dos tramos pero esto no se proyecta aquí queda más atrás por eso aquí aparece entero pero este trozo que le falta aquí y este trozo que le falta aquí son estos dos este de aquí y este de aquí o sea no cabría que tuviera aquí estos dos solapados y aquí con luz sería una incongruencia bueno por detrás oscuro la tangente no tiene por qué coincidir exactamente la tangente puede que se vea un filo de luz pero bueno ahí por detrás luz todo y aquí detrás también aquí todo sombra todo por aquí hacia abajo etcétera aquí sombra aquí todo sombra y los recovecos más oscuridad los recovecos y esto se mete un poco hacia adentro más oscuro lo mismo aquí también a lo mejor por ahí habría un recoveco también aquí pues si por ejemplo hay un estante más oscuro para dentro de los estantes ya no lo hicimos pero bueno aquí podría llevar unos estantes por dentro y lo mismo aquí vamos a hacer así por encima sin grandes pretensiones pues tendríamos este que vendría por aquí y por aquí y aquí un estante que se vería aquí un poco entonces para estos estantes lo mismo los huecos interiores más oscuridad aquí por detrás más oscuridad aquí más todavía aquí el hueco del ababo también más por debajo también más oscuridad por encima y también por el hueco de la casa más oscuro más oscuro y aquí igual para ese entrante más oscuridad también por aquí todo más oscuridad y aquí igual todo por aquí pues más oscuridad aquí como está de espaldas a la luz también puede llevar más oscuridad por ahí el horizonte podríamos oscurecer algo y aquí esto está de espaldas a la luz pues también aunque reflejará más y tendrá más luz que dentro pero bueno pues decíamos también aquí el oscuro aquí el oscuro para el entrante sobre todo este de aquí aquí podría tener bueno decíamos que esto era lo que quedaba aquí de luz esto se va perdiendo la sombra pero de luz era esto hasta llegar aquí eso quiere decir que al llegar aquí tenemos todo zona de sombra todo por aquí y por aquí y lo mismo todo por aquí es decir que llegábamos hasta aquí alineado con esto por aquí debajo todo sombra y luego la franja esta donde he cortado aquí alineábamos y era esta línea de sombra bueno es muy en plan sucio muy en plan boceto por hacer las cosas un poco rápido pero bueno esto si se hiciera con detalle pues bueno podría quedar algo bien la sombra también se recorta ahí saliendo de la posición de la puerta y ahí el contraste para estos tonos que se proyectan del tapurete pues bueno hay dos oscuros por detrás más intensos aquí quedamos más oscuro también en el entrante y por detrás de la ventana aquí si ponemos esto más oscuro pues realmente aquí le estamos poniendo algo de luz al exterior por eso se viene dando algo de más oscuridad aquí decíamos que esto entraba luz aquí entonces se proyectaba aquí un poco esto quedaba en sombra esto quedaba en sombra entonces esto cuando venía por aquí cortaba aquí debajo y la proyección de esta línea sobre este plano no llegaba hasta aquí esto era sombra y este fragmento era lo que hacía que aquí saliera un rectángulo este rectángulo de aquí se proyecta desde el sol este vértice aquí abajo alineando este punto con su proyección y luego la sombra de esta línea que iba hacia esta fuga pues aquí también tenía que ir a la misma fuga vamos a darle aquí un poco más bueno pues eso sería un poco así las sombras para la habitación esa que está oscura calculando tanto todos los puntos como un poco las sombras la distribución de las sombras podríamos recortar más sabemos que estas dos líneas deben fugar las dos hacia este punto y que por ejemplo este punto pues tiene su proyección en el suelo alineamos con este cae aquí la proyección del suelo unido con esto cae aquí esa será la forma de calcular bueno por último solo decir que si el suelo fuera un reflectante pues bueno habría una simetría de todos estos elementos o sea que podríamos marcar aquí aquí un poco la simetría del reflejo sigue las leyes de la reflexión iría a la misma fuga a partir de aquí habría que hacer esto e iría a la misma fuga esto tendría esta simetría aquí hasta este punto y lo mismo esto hasta ese punto y luego tendría que empezar a coger distancias iguales aquí de manera que ahí aparecería la simetría ya hasta aquí entonces un suelo reflectante a la misma fuga haría todos estos elementos que se repitieran por las sombras ahora la puerta el detalle este para la puerta etc. este detalle por aquí reflejado más hacia abajo y lo mismo con todos los elementos esto pues igual todo por ahí o sea que si esto era oscuro pues también aquí el oscuro aparecerá si la alacena está abierta aquí dentro pues tendrá oscuridad bueno pues aquí también aparecerá el oscuro de la alacena todo el oscuro este de las alacenas todo por aquí con esta línea etc. y con todas las demás ¿no? todo esto por aquí detrás pues igual dejando ver aquí ahora otra vez la línea que fuga por allí detrás y todo repetido hacia abajo ¿no? esta línea marcamos aquí por ejemplo un oscuro pues se proyecta el oscuro todo por abajo marcamos este oscuro se proyecta también bueno entonces decíamos esto el oscuro este se repetía todo hacia abajo es el reflejo y este también y la alacena pues igual con el oscuro todo aquí reflejado este plano si lo oscurecemos más pues también aparecerá ahí reflejado vemos que se refleja solo sobre la zona de sombra sobre la zona de luz prácticamente no hay reflejo bueno pues lo vamos a dejar aquí un poco de estudios de sombra y de reflejos a partir de la figura en planta siempre se podría retocar hacer contrastes y ver dónde deben estar los tonos bien pero bueno bueno por último también se le podría dar más zona de luz allí para hacer ver que realmente está entrando la luz o sea para ver dónde queda aquí y también poder darle a lo mejor con el difumino para igualar más tonos ¿no? pues por ejemplo por aquí todo por aquí etcétera ¿no? por la nevera por ejemplo si queremos que la nevera esto por lo oscuro todo por detrás el oscuro de esto también se reflejará por aquí un poquito si queremos que la nevera se vea más del color que es la nevera podríamos darle luz a la nevera también aquí y también alguna zona más por ejemplo como decíamos aquí la zona de luz esta bueno pues lo dejamos entonces ya aquí pues lo dejamos Gracias.